Margarita, pajarita, no me subo hasta la rima, que los rojas en el árbol, que los rectora en la rima. Peñajito estoy mirando, serandito es tu verana, que bonitos los ojos tienen, los suspiros de la mañana. Ay, qué lástima, qué lástima, que la última me da, severa Margarita, que llorando está. Ay, qué lástima, qué lástima, que la última me da, severa Margarita, que llorando está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!